¿Será que quizás te me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, no me has empeñado No me has vuelto un maníaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado yo que sé? Sabes que te huyo y sabes que es el cambio bonito Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Todo el mundo con la mano arriba Y arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir ¡Anda arriba! 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 Quiero morir en tu piel ¡Sí, sí! ¡Quiero beberme tu vida! Tu asunto mamá, no te sancho me está en el eco Veniendo en cuenta el lugar donde cumplimos por mi viento Quiero morir en tu piel, sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora, solo pienso en porcentes Y ahora, quiero compartir mi bien contigo Quiero morir en tu piel, sí, sí Quiero beberme tu vida Me dejé de fumar un poco porque me he venido La llave, me dejé de mi vida y perdiendo todo el sentido Quiero morir en tu piel, sí, sí Quiero beberme tu vida, muchacha Quiero beberme tu vida, muchacha Aleglame tu vida, muchacha Vamos a seguir Música Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Y en mi día, estoy un loco enamorado Con la cara en tu vientre, mi discípulo mato Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Eres la magia que mi cuerpo se ha tocado a vivir La dulce canta lleno de fuego, hombre nuevo, aguento más Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Yo desde el último frío, ya no sé lo que pensar ¿Qué te parece, manizales? Ahora soy todo verano Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida